Cuatro veces se ha solicitado en nuestro gobierno desde que iniciamos y desafortunadamente no se ha atendido. Yo hace unos días dije que en lugar de atender al TPS y a Guatemala le están quitando a Honduras y quieren seguir con El Salvador. Así que nosotros esperamos una respuesta una vez más, ojalá sea positiva ante los acontecimientos del desastre que vivimos.